Temor, dicen tener pasajeros procedentes de la Ciudad de México que arriban a la capital quintanarroense, debido a que no se ha establecido ninguna medida de seguridad sanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en Chetumal. Tenemos un poco de miedo por el tema, pero no podemos dejar de hacer las actividades que ya teníamos programadas. Por desgracia no tenemos otras fechas ni dinero para estar pagando otras vacaciones, entonces es nuestra oportunidad de estar juntas. Mientras en el aeropuerto de Cancún se asignó a personal de la Secretaría de Salud para encuestar a los viajeros y tomarles la temperatura para identificar posibles síntomas del coronavirus, en Chetumal la salida y entrada de pasajeros se da sin ninguna medida sanitaria, salvo la que aplican los propios viajeros. Y es que de 180 pasajeros que tienen capacidad de transportar la aeronave, solo 90 lo abordaron porque el 50% restante lo canceló. La poca demanda en el servicio está propiciando además la cancelación de vuelos tanto en Chetumal como en la ciudad de Cancún. Nos cancelaron un vuelo acá, bueno de hecho el de regreso también nos los cancelaron, nos vamos a regresar más tarde. Nuestro horario era en la mañana y ahora vamos a estar regresando en la tarde. Normalmente vienen más llenos y ahora vino un poco más escaso. Para Notivisión, Rosy Dorado.